de las elecciones más disputadas de los últimos tiempos. También vamos a comentar si se pudo, cómo se pudo haber evitado o reducido la magnitud de la tragedia causada por las inundaciones en España y finalmente qué está ocurriendo en Bolivia. Antes de presentarles a nuestros invitados de hoy, les recuerdo que si bien ya saben que pueden repetir este y todos los episodios en nuestra página web france24.com y también en nuestro canal de YouTube, ahora también lo pueden hacer a través de las principales plataformas de audio, son las que están viendo en sus pantallas. Ahora sí, vamos con los invitados que nos acompañan esta noche y en esta ocasión tenemos a dos periodistas aquí en el estudio de France 24. Por un lado a Marta Moya, la conocen de sobra, ella es periodista de esta casa, France 24 en español. Marta, muchísimas gracias por estar aquí. Camilo Gómez, también es un placer volverte a tener en una semana en el mundo, él es periodista internacional del periódico colombiano El Espectador. Y finalmente contamos con Gonzalo Abarca también nuevamente en este espacio de France 24, él es presentador, seguramente lo conocen del programa Foro Interamericano de la Voz de América y nos acompaña desde Washington DC. Sí, muchísimas gracias de nuevo Marta, Camilo y Gonzalo por haber aceptado esta invitación a una semana en el mundo de France 24. Un programa que, como decíamos, vamos a empezar con la mirada puesta en Estados Unidos porque estamos ya en tiempo de descuento. El próximo martes los estadounidenses van a decidir quién es su nuevo jefe de Estado. Ambos candidatos son caras conocidas para todos. Por un lado, Donald Trump es, entre otras cosas, el primer presidente en la historia del país en haber sido procesado y también condenado por cargos federales. Por otro lado, tenemos a Kamala Harris, es la vicepresidenta que pasó de un casi invisible segundo plano a revivir la campaña demócrata al reemplazar a Joe Biden, pero que por eso mismo no puede desligarse del legado de la administración saliente. Sin embargo, a esta hora, ambos candidatos todavía buscan captar o movilizar a votantes indecisos en los estados en disputa. A continuación, antes de entrar en debate, repasemos la jornada de campaña de este jueves. Con sus característicos movimientos de puño, Donald Trump bailó el jueves en una serie de mitines en el suroeste de Estados Unidos. La región cercana de la frontera con México considera prioritaria la reforma de la inmigración y Trump prometió frenar la oleada de inmigrantes deportando a los que lleguen de forma irregular. Y una vez más, tachó a Kamala Harris de ser débil con este tema. A través de nuestra frontera abierta, Kamala Harris también está ayudando e instigando de manera activa a los peores traficantes de personas, contrabandistas, narcotraficantes y sanguinarias redes criminales del mundo. No hay nadie peor que lo que ella está atendiendo. Vinculando inmigración y delincuencia, Trump subió el escenario a la familia de un joven veterano estadounidense asesinado en México, presuntamente a manos de un cartel mexicano. En Arizona, Kamala Harris ha intentado ganarse a la comunidad latina, la minoría étnica más numerosa del electorado. Denunció lo que considera una estigmatización de Trump hacia las comunidades inmigrantes. Insulta a los latinos, convierte a los inmigrantes en chivos expiatorios y no es solo lo que dice, es lo que hará. Si es elegido, pueden estar seguros de que traerá de vuelta las políticas de separación familiar, pero a una escala mucho mayor que la última vez. Según el Departamento de Seguridad Nacional, unos 5.000 menores fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera bajo la presidencia de Donald Trump. A pesar de su discurso, Trump logró seducir más votantes latinos que cuando se enfrentó a Joe Biden en 2020, con un apoyo del 38% a nivel nacional, según encuestas realizadas este mes contra el 32% hace cuatro años. Bien, antes de entrar en el debate, y les prometo que esta es la última interrupción antes de entrar en materia, les quiero recordar que este martes 5 de noviembre aquí en France 24 vamos a estar en total programación especial. De hecho, así va a ser hasta que conozcamos el nombre del próximo presidente de los Estados Unidos. Como digo, es una programación especial que va a durar horas, pero que desde las 7 de la tarde, hora de Bogotá, Quito y Lima, va a entrar en un programa de seguimiento minuto a minuto de información y de análisis con el conteo de los resultados que vayamos teniendo a lo largo de la noche. Va a estar liderado por nuestro compañero Rodrigo Sedano, por mí y por nuestra compañera también Marta Moya, que en este caso va a estar desde Washington, así como todo el equipo de corresponsales y enviados especiales sobre el terreno en Estados Unidos, también aquí en la redacción de France 24 para ofrecerles, como siempre, el mejor contexto y la mejor información. Ahora sí, dado esta pequeña cuña de autopublicidad, entramos en lo que es el debate que nos atañe y Gonzalo, quiero empezar con usted, ya que se encuentra en Washington, planteándole que se ha hablado de estas elecciones como una de las más polarizantes en el país, también de las más disputadas. No sé si usted percibe ese ambiente ahí en las calles de la capital. Me veo por ahí, pero no me escucho, ¿no? Parece que nos está escuchando Gonzalo en estos momentos. Antes de que podamos hablar con Gonzalo, les traslado este planteamiento a Marta y a Gonzalo, a Camilo, perdón. Marta, ¿crees que efectivamente estamos ante una de las elecciones más polarizantes y también disputadas de la historia reciente de Estados Unidos? ¿Y es así por qué? Sin ninguna duda, Rosa, al menos eso es lo que dicen las encuestas. Hay prácticamente empates técnicos en los siete estados pendulares que van a definir quién llega a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 y esto nos habla de cuán polarizado está Estados Unidos. No es la primera vez, ya lo vimos en el año 2020, cuando Joe Biden ganó por casi cuatro millones de votos, pero la mayoría en esos estados pendulares fue ínfima, ¿no? Hablamos de pocos miles de votos que se puede volver a repetir esta misma fórmula en este 5 de noviembre. Entonces, efectivamente, la sociedad estadounidense está polarizada, se ve en las calles y es probable que se vuelva a ver en las urnas. Camilo, en estos cuatro días, cinco días que quedan de cara a estos comicios, ¿todavía hay algún candidato que pueda sacar un asa de la manga para decantar este voto tan disputado en estos siete estados péndulo donde se decide la elección? Por supuesto. Bueno, empiezo citando esa llamada sorpresa de octubre, ese fenómeno que conocemos desde hace 50 años en el que un evento puntual termina cambiando por completo el curso de las elecciones. Y octubre estuvo para nosotros lleno de sorpresas. Pasó de todo, desde la escalada de la guerra en Medio Oriente hasta Trump vendiendo hamburguesas en un McDonald's. Esos momentos han sido claves para que cambien un poco los números de las encuestas en los estados clave, como decía Marta. Y creo que hay que hacer especial énfasis en mostrarle a la audiencia que menos de 20 mil votos en esta ocasión podrían terminar siendo decisivos para la elección del presidente. Hemos visto desde 2016 un cambio cada vez más mínimo hacia el porcentaje que deciden las elecciones en Estados Unidos. Y esta vez creo que no pasa del 0.5% de votantes los que va a decidir finalmente quién es el presidente. Entonces, sí, para responder a la pregunta, creo que todavía hay mucho espacio, sobre todo lo que vimos en la última semana respecto al voto latino, especialmente de la comunidad de Puerto Rico, que termina siendo la más importante en este momento en el electorado estadounidense. Pues precisamente, Camilo, hablando del voto latino, un comentario que ha tenido muchísimo eco y que ha generado una avalancha de críticas en la campaña republicana fue precisamente el del supuesto humorista Tony Hinchcliffe, que calificó Puerto Rico de una isla de basura flotante y que ha llevado a pronunciarse a personalidades que quizás no habían ofrecido su apoyo público a la candidata demócrata. Hablamos de Jennifer López, Bad Bunny, Ricky Martin, entre un largo etcétera. Marta, ¿este comentario consideras que realmente puede tener una traducción en lo que vayan a votar los puertorriqueños, los latinos o las personas que simplemente consideren que este comentario no podía expresarse en una campaña presidencial? Sin duda alguna, Rosa. Puede tener efectos a escala nacional, a escala federal, pero sobre todo donde nos estamos fijando en estas últimas horas es en el estado de Pensilvania, es el estado más crucial dentro de los siete estados péndulo y allí se reparten 19 votos electorales. Hay aproximadamente unos 600.000 votantes latinos elegibles para ejercer su derecho al voto el 5 de noviembre y de esos 600.000 aproximadamente, un poquito menos, la mitad son personas de Puerto Rico. Entonces vimos que tanto Trump en 2016 como Biden en 2020 ganaron ese estado por márgenes muy mínimos, menos de 50.000 votos Trump, menos de 100.000 votos Biden y hay 300.000 puertorriqueños solo hablando de la comunidad de Puerto Rico. Entonces efectivamente un cambio en las dinámicas de voto hacia la abstención o hacia, bueno, un voto más proactivo hacia Kamala Harris podría decantar el voto hacia los demócratas o por el otro lado, ¿no? El votante latino que se siente defraudado con el gobierno de Joe Biden por el alza de los precios, por la mala situación económica. Finalmente Pensilvania es un estado bastante desindustrializado. Finalmente también podría tener impactos más positivos para Donald Trump. Entonces sí, los latinos y en efecto los puertorriqueños van a ser claves, yo creo que en Pensilvania sobre todo. Vamos a profundizar en la importancia de Pensilvania porque todos nos estamos fijando en lo que pueda pasar en ese estado a continuación, pero ya parece que volvemos a tener una buena conexión con Gonzalo Abarca. Muchísimas gracias Gonzalo. No sé si me oye bien. Estábamos comentando precisamente esta elevada, digamos, crítica entre candidatos y estos ataques personales, también los comentarios racistas, sobre todo provenientes de la campaña republicana, estos comentarios de que Puerto Rico es, lo hemos escuchado infinitas veces, una isla de basura flotante y cómo pueden influir realmente en la decisión que tomen los votantes. Uno se pregunta a veces desde un estudio de televisión si los medios nos hacemos más eco de este tipo de comentarios, de lo que realmente puedan influir sobre el votante. Bueno, imagínate Rosa, solamente unos días para las elecciones en donde prácticamente ambos candidatos tienen el 48% del favor del electorado, pues cualquier error, cualquier granito de arena ayuda. En este caso, el, si se quiere, chiste, que muchos no lo consideran chiste, hecho por Tony Hinchcliffe, verdaderamente parece que le ha dado duro a los hispanos. No ha caído también en un estado que, como bien lo ha dicho, también estaba hablando precisamente hace poco, estaba hablando Marta, por el impacto que tiene Pensilvania. Los mil hispanos van a ser una gran... Creemos que Pensilvania lo ganó por muy estrella en Trump en el 2016, retomó Biden en el 2020. De manera que todavía se están discutiendo. Aquí en todo hay polémica. Es muy fuerte la presencia hispana, es un voto decisivo y 200 mil. La joya de la corona, si se quiere, es Pensilvania, con 19 votos. Quien gana Pensilvania definitivamente será el próximo presidente de Estados Unidos. Y aquí es donde se está dando una gran batalla. En los próximos, obviamente, ya veremos hacia dónde se inclinan. En este momento, como te digo, 48% ambos. No hay un claro ganador. Sin embargo, más de cientos mil personas hispanos, en muchos casos, por lo menos de Puerto Rico, en Pensilvania, pueden hacer una gran diferencia en el momento final. Profundicemos entonces sobre Pensilvania. Camilo, precisamente, como ya sabrán, el voto popular en Estados Unidos tiene influencia al nivel interno de cada estado para que se decida, para quién van a ser estos votos electorales que reparte cada uno de los estados. Sin embargo, hay estados como California, que siempre acaba siendo de color azul, demócratas Texas, que son republicanos. Te pregunto por qué, Camilo, estados como Pensilvania se van decantando de un partido a otro. ¿Qué es lo que demográficamente les hace especiales, por decirlo así? Bueno, Pensilvania está en una línea muy industrial en la parte norte de Estados Unidos, y siempre las políticas de ambos candidatos tienden a favorecer un cambio de planes respecto a hacia dónde se dirige la nación en el futuro, respecto, por ejemplo, a los combustibles fósiles. Esto hace que sea un estado constantemente pendular en esta parte de la región, porque mientras un partido promete continuar con la explotación de combustibles fósiles, el otro quiere ir girando hacia un tono más ecológico. Y si bien los votantes entienden la magnitud del cambio climático, las incidencias que tiene el cambio climático en esta zona, pues también esperan un efecto a corto plazo para resolver sus cuestiones económicas también. Eso hace que constantemente esté variando el estado de tono rojo, azul, rojo, azul, y pues hacia allá se enfocan también las políticas de nuestros candidatos hoy. Pues hablemos ahora de los otros estados péndulo en los que también se han estado enfocando los candidatos en estos últimos días de campaña, sobre todo. Marta, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿En qué grupos demográficos, en qué zonas, si quieres, de estos estados que van a decidir la elección? Bueno, como decía, son siete estados péndulo, tres que hacen parte de lo que llamamos cinturón del óxido, del que forma parte Pensilvania, pero también Michigan y Wisconsin. Allí las poblaciones en ese norte de Estados Unidos son más mayores, blancas, con menos estudios universitarios. Hay que fijarse si esos grupos demográficos siguen apoyando, respaldando al Partido Demócrata o si ya tienden más hacia el Partido Republicano porque, como decía, están insatisfechos con la gestión que ha hecho el Partido Demócrata, sobre todo de la economía. También nos tenemos que fijar mucho en el estado de Arizona, donde la cuestión migratoria va a ser muy importante y, además, allí en ese estado también se va a votar un referendo sobre la protección del aborto. Hay que fijarse en Nevada también, al lado de Arizona, donde la cuestión económica también es bien importante. Es el estado donde más desempleo hay en todo Estados Unidos. El precio de la vivienda ha escalado muchísimo. Allí está la ciudad de Las Vegas, esa ciudad conocida por los casinos. Y la cuestión económica, como digo, es muy importante. En Georgia hay que fijarse en el voto afroamericano. Allí un tercio del electorado elegible para votar es afroamericano. Y, asimismo, hay que fijarse mucho en esos votantes nuevos que han llegado a Carolina del Norte, un estado también casi colindante con Georgia, donde ha habido mucho desplazamiento interno de estados demócratas, votantes elegibles como demócratas, que se han desplazado allí en ese triángulo universitario, donde ha llegado mucha población que ahora podría intentar virar hacia el Partido Demócrata. Algo que parece, bueno, todavía un poco controvertido, pero que también lo hace a Carolina del Norte, un estado bien importante donde fijarse el martes. Gonzalo, no sé si usted en particular se va a fijar en algún punto de la geografía estadounidense, o está más allá de los que haya comentado Marta, o está de acuerdo de momento con los análisis que están haciendo Camilo y Marta. Sí, totalmente de acuerdo. Recordemos que, por ejemplo, en el estado del norte también hay 16 electores, Michigan 15 electores. En esto se van a enfocar los candidatos. Recordemos que el colegio electoral, el número mágico, 270, ¿no? Y eso es en donde ellos deben enfocarse. Efectivamente, hay una población constantemente creciente, es una población que debido a la pandemia, ha salido de las ciudades, ha emigrado a otras. Es interesante la demografía, como diferentes ciudades que antes eran el centro económico del país, empiezan a perder residentes hacia otros estados en donde, si se quiere, ellos consideran que la calidad de vida es muchísimo mejor. Hay que enfocarse, obviamente, de nuevo, Pensilvania 19, pero Michigan con sus 15 electores y también Carolina del Norte con 16. Va a ser muy importante. Las nuevas o las generaciones, los jóvenes que van a votar, tienden a inclinarse más hacia los demócratas. Y como bien creo que lo mencionó Marta, el tema del aborto, en el tema de la mujer, cuando se habla específicamente de la mujer, eso tiende a inclinarse la balanza a favor de Kamala Harris, mientras el presidente Donald Trump continúa teniendo el apoyo de los cristianos en Estados Unidos, que es una fuerza muy importante. Sin embargo, cuando se trata del tema del aborto en el tema de las mujeres, básicamente tienden a favorecer el punto de vista de los demócratas, que aquí llamamos liberales, que en América Latina se entiende diferente, pero aquí le llamamos liberales, que son como más progresistas. Y es este voto joven al que quiere ir. Pero mucho cuidado también, Rosa, porque recordemos que ambos están hablando a una, a la clase media de Estados Unidos. Una clase media siente efectivamente la acción o el golpe económico de una administración de la cual es parte la vicepresidenta Kamala Harris. Y hoy se anunció precisamente... Precisamente, González. Hoy se anunció precisamente que... Le quiero preguntar, Kamala Harris está hablando de cambio, de libertad y ha, sin lugar a dudas, revitalizado la campaña demócrata cuando se ha puesto al frente, desplazando a Joe Biden. Pero, ¿qué tan efectiva está siendo esta campaña de comunicación? ¿Logra la actual vicepresidenta presentarse como una novedad en el escenario político estadounidense? No tanto, no tanto, porque precisamente para lo que ha dicho y hecho Donald Trump es para que la señora Harris le tenga 10 puntos de ventaja. Y en este momento no es así. Es 48-48. Y lo otro muy importante es que, a pesar de que ella quiere presentar esta cara renovada, quiere distanciarse de una administración en donde la economía, el tema principal de campaña, economía y tema laboral, no logra verdaderamente calar en el electorado. La gente está preocupada por la economía y por sus trabajos. Dan un baldazo de agua fría diciendo que en los últimos tres meses solamente 120.000 puestos de trabajo se abrieron en Estados Unidos. Claro, hay que considerar que esto se da durante la época de huracanes, en donde hay un efecto negativo. Pero aún así, es una cifra muy baja para Estados Unidos. Y esa combinación letal entre la economía, que no está muy buena, y puestos de trabajo que se han abierto en una escala bastante reducida, no dan a Kamala Harris la proyección, la imagen, el lavado de cara, la cara que ella quiere ponerse nuevamente para una elección tan reñida, la más reñida desde el siglo XIX. Te traslado a la cuestión, Camilo. ¿Cómo te explicas que Donald Trump, quien, como decíamos al principio, se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en enfrentar cargos federales, ha sido hallado culpable ya en el conocido como Stormy Daniels, pero precisamente en el marco de esta campaña electoral, la justicia ha decidido no dar a conocer la sentencia hasta pasadas las elecciones, con esta retalía de comentarios racistas que ha hecho, también dirigidos a población del propio Estados Unidos, realmente esté disputando la elección de nuevo, ¿no? ¿Qué es a lo que está sabiendo capitalizar? La emoción. A modo de resumen, la emoción de la gente. Y quiero retomar un comentario de Gonzalo acerca de lo importante que es el análisis demográfico en Estados Unidos para entender las elecciones. Solo que tenemos que entender también que cada vez es más difícil hacer este análisis demográfico. ¿Por qué? El voto afro ya no es una masa homogénea, uniforme, que vamos a identificar con una tendencia de votar por el Partido Demócrata. El votante religioso tampoco es una masa homogénea. Hay evangélicos un poco más liberales, las iglesias evangélicas modernas son de una tendencia mucho más conservadora aún. Así que ya no tenemos una masa homogénea que nos permite identificar hacia dónde va. Un voto dirigido. Y eso es lo que hace muy difícil leer y predecir qué va a pasar el siguiente martes. Ahora, respecto al voto más importante de la última semana, que es el voto latino, tendemos a, precisamente por haber continuado con esta tendencia de homogenizar la preferencia del votante latino a relacionarlo con los demócratas. Pero tenemos que entender, desde 2020 lo vimos, que hay muchos migrantes, por ejemplo, muchos latinos en Estados Unidos, que no quieren más migrantes. Hay una teoría, una teoría de la escalera, que suele decir que cuando yo alcanzo un beneficio, suelo tirar la escalera para que nadie más alcance ese beneficio. Es un análisis económico que se ha hecho hace décadas. Y en ese sentido, el voto latino cree mucho en el discurso que está diciendo en este momento el expresidente Donald Trump, de que los migrantes le están haciendo daño a la economía estadounidense. Eso, entre mucha emocionalidad que logra captar el expresidente Trump, está haciendo que triunfe en ciertos sectores. Marta, precisamente para ir cerrando un poco este tema, nos decía Camilo, Trump está jugando con la emocionalidad y está siendo un acierto, visto los números que está logrando, por lo menos en los sondeos de opinión. Todos los políticos finalmente juegan con las emociones en campaña electoral, pero aquí Donald Trump está apuntando precisamente a este tema de la migración, la economía. Marta, ¿cuál crees que ha sido el principal acierto y el principal error por parte de la campaña demócrata? Bueno, yo creo que el gran acierto de los demócratas, sin duda, fue relegar a Joe Biden de la carrera presidencial. Los demócratas estaban en horas bastante bajas, según los sondeos de opinión, cuando Joe Biden todavía estaba en la carrera en el mes de junio y a principios de julio, sobre todo. Entonces, yo creo que esto revitalizó mucho internamente al partido. Hubo un cierre de filas total en torno a la figura de Kamala Harris, que es un poco autoimpuesto también, ¿no?, como autobombo para poder afrontar una campaña de estas características con un Donald Trump enfrente. Y quizá la peor gestión de los demócratas en esta campaña ha sido la propia gestión comunicativa de Kamala Harris. Ha dado entrevistas al final de la campaña, pero ha habido temas sensibles en los que quizá no ha explicado bien las cosas, no ha defendido su gestión o la gestión de su administración, junto con Biden, de manera exitosa, sobre todo en cuestiones peliagudas como la economía. En cuestiones de política exterior ha sido bastante controvertida cuando se ha referido a Israel o a su gestión sobre la guerra actualmente en Gaza y Líbano. Entonces, yo creo que ese ha sido el gran desacierto, la gestión comunicativa de Kamala Harris, sobre todo hacia el final de la campaña. Al principio lo manejó bastante mejor. Gonzalo, le traslado la misma pregunta, pero de cara a la campaña republicana y poniendo sobre la mesa dos factores que pueden o no haber marcado esta carrera. Uno son estos procesos contra Donald Trump que comentábamos y los otros, estos dos intentos de asesinato contra el candidato. Claro, Donald Trump tiene, digamos, la característica única de mantener un mensaje simple dirigido. Bueno, él es un showman, recordemos eso, ¿no? Sobre todo. Político, sí, expresidente, pero es un showman, sabe cómo vender su producto. Aquí lo vemos precisamente al hablar de basura, montándose en el camión de basura que él lleva. Y imagínate, o sea, la capacidad mediática que tiene Donald Trump. Su principal característica, su acierto, es que logra llevar el mensaje sencillo, claro, y se mantiene en el mismo carril hasta el final. Algunas veces aboco, pero ya sabemos quién es Donald Trump. Ya sabemos lo que piensa. Ya sabemos cuáles son sus desaciertos. Ya sabemos si ha dicho o no mentiras, o por lo menos se ha tratado de barnizarlas con un retoque ahí de cierta veracidad. Pero ya sabemos quién es. Ese ha sido su principal logro, si se quiere. Y en este momento, también muy a favor de Donald Trump, el otro tema que también preocupa a los estadounidenses, además de la economía, y él está atacando muy fuerte el tema de lo que él considera la peor economía de Estados Unidos en el último siglo, continúa hablando de los inmigrantes. De los inmigrantes que, creo que Camilo también mencionó, Donald Trump los considera como una verdadera amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y la gente también se siente, en ciertos lugares, amenazada. Se siente amenazada por supuestos miembros del tren de Aragua que podrían estar en sus comunidades, por estos miembros de la Mara Salvatrucha, MS-13, pueden estar acosando cerca de las escuelas donde los estadounidenses mandan a sus niños. Es un mensaje que él continúa enviando, un mensaje de temor, de miedo, y en donde él promete, y hay que ser franco también, Rosa, hay que darle crédito a Donald Trump, que durante su administración logró mantener una economía a flote, logró mantener una economía sana, con tasas de interés bastante atractivas, donde se podía comprar una casa y habían rentas relativamente asequibles. En ese momento es diferente. Así es que su principal punto, reitero, es el concepto directo, el concepto que se ha mantenido dando su mensaje muy sencillo, y también el tema que él tiene contra la inmigración. A la gente le gusta también un poco ese mensaje, a los que le siguen, obviamente. Pero también el desacierto que tiene es que ha dividido el país. Lo divide constantemente, es una retórica, ciertamente, en donde el racismo está presente, no lo vamos a negar, en donde la división es constante, y en donde el insulto, porque ese insulto que da directamente, no viene a bien a un país como Estados Unidos. Bien, se nos va agotando el tiempo para abordar esta cuestión. Vamos a ver cómo esta división, cómo esta polarización que hemos estado mencionando, este clima tan tenso, afecta a las elecciones. Pero antes de cerrar con esta cuestión, les quiero plantear a los tres, muy rápidamente, su previsión, si es que la pueden dar, si se atreven a hacer una apuesta de quién puede ganar estas elecciones, de si el conteo puede extenderse tanto como en 2020, de si se podría repetir un eventual 6 de enero de 2021. Lleven la conclusión o la previsión por donde quieran, dos palabras para cada uno, Camilo. Dos palabras, bueno. No, o 20, pero quiero decir una síntesis. Quisiera responder todas las preguntas que dijiste, con ciertos comentarios que quiero que la audiencia entienda a la hora de hacer un pronóstico para el próximo martes. El primero es la decisión de Jeff Bezos de prohibir el comunicado apoyando la campaña de Kamala Harris. Nos dice algo. ¿En el Washington Post? En el Washington Post, que es el medio que compró hace unos años. Nos dice algo porque esta decisión no es a la ligera. Él está mucho más enterado que todos nosotros de cómo se está moviendo el voto allá. Que él no quiera entrar en una pelea con una hipotética victoria de Trump debería leerse así, como si Bezos prohibió la llamada al poste en este momento a votar por Harris, nos está diciendo que él sabe algo. Por otro lado, también he leído otra teoría acerca de las encuestas en Estados Unidos que dicen que de pronto están siendo un poco más amables con el candidato Trump en caso de que él pueda ganar, sin que esto indique la realidad del país como tal. Esto porque le hemos dado muy duro a las encuestas en los últimos ocho años por tener muchos desaciertos. Con eso en mano y respondiendo también la pregunta de si vamos a tener que extendernos durante días para conocer el resultado, leí en condados de Pensilvania que planean entregarnos los resultados en cuestión de horas. Es decir, ya no tenemos esta cuestión de la pandemia, del voto por correo que nos hacía mucho más difícil de conocer los resultados rápido y puede que los resultados salgan entre, no sé, probablemente miércoles o jueves. ¿Qué diría yo? Me quedo con una victoria de Harris por muy pocos votos, por lo que ha pasado en la última semana, entendiendo que todo puede ser sorpresivo en los últimos cuatro días de campaña. Marta. Bueno, me cuesta un poco hacer el pronóstico dado que todo está tan ajustado, pero yo también quizá me inclinaría a que puede ganar Kamala Harris, aunque bueno, ajustando mucho los números, sobre todo en ese cinturón del óxido. Creo que el recuento puede demorarse, creo que no tanto como en 2020. Gonzalo, muy rápidamente. Bueno, creo que sí se va a demorar varios días, una campaña muy reñida, sin embargo yo me inclino de acuerdo a las encuestas y lo que se dice aquí en Washington de los expertos en que Trump podría ganar estas elecciones por un margen muy, muy estrecho, pero las ganará. Lo veremos seguramente en el próximo programa y ya podremos analizar cuál va a ser el futuro del país con el nombre del nuevo presidente. Ahora les quiero plantear otros dos temas muy rápidamente. Marta, te quiero plantear a ti. En España sabemos que ya son más de 200 los muertos confirmados, mientras hay centenares todavía de personas desaparecidas como consecuencia de las lluvias torrenciales, de las inundaciones causadas por esta dana a lo largo de esta semana. Te pregunto, ¿qué lecciones está dejando la gestión de esta emergencia en España? Bastantes lecciones, Rosa, sobre todo esa disputa entre las administraciones, el gobierno central y las comunidades autónomas, en este caso la comunidad valenciana, está regida por el partido de la oposición a Pedro Sánchez, el Partido Popular. Esto no ha pasado por primera vez ahora, ya pasó durante la pandemia, con ese cruce de acusaciones sobre quién tiene que asumir la responsabilidad y la gestión y la centralización o no de la emergencia. En este caso, el gobierno de la Generalitat Valenciana quiso culpar al gobierno central de la gestión errónea, evidentemente, sobre todo la previsión de esta catástrofe increíble. Yo creo que la elección debe ser bajar el tono entre la clase política y ponerse todos a una para intentar solucionar este drama en Valencia y en todas las comunidades demás afectadas a la mayor celeridad. Como digo, no ha pasado por primera vez, probablemente tampoco pase por última porque la polarización también política y social en España es muy elevada. Camilo. España o Españita, como le dice Marta a veces, desafortunadamente hoy no cuenta con políticos a la altura de los problemas que tiene en este momento y lo vemos en su incapacidad no sólo para resolver problemas, sino para agregarle más problemas a la situación. Vimos, por ejemplo, un comunicado de Vox del partido de ultraderecha de España terrible tratando de dividir a la población entre quienes están a favor de la migración en este momento metiéndole un debate político y quienes no señalaron o trataron de apuntar los albergues en malas condiciones quizás en los que se está quedando los afectados por la dana en este momento y pusieron una imagen de un hotel en cinco estrellas. No es así la realidad en la que supuestamente se estarían quedando migrantes. Esto solamente para incendiar más el discurso contra los migrantes. Y me quedé con una historia precisamente de migrantes de Sudamérica que ayudaron a muchas personas en Valencia a salir y salvar sus vidas en este momento de caos. Entonces, simplemente los políticos, como bien decía Marta, ahorita tampoco están ayudando en este momento a resolver el problema que se prende España. Camilo, muchas gracias. Y Gonzalo, para cerrar este programa, permítame que le cambie de tema para tocar otra cuestión, digamos, que está muy candente aquí en América Latina. Hablamos de la disputa dentro del movimiento al socialismo más en Bolivia, esta disputa entre el actual presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, que esta semana ha llevado incluso a Evo Morales a acusar de intento de asesinato al gobierno al recibir disparos contra su vehículo. ¿Qué es lo que está sucediendo en Bolivia? Cuéntenos rápidamente. Bueno, muy bien, con amigos así para qué enemigos, ¿no? Dos personas que eran muy amigos, ambos precisamente compartiendo ideas políticas, Luis Arce y el expresidente Evo Morales, llegan a un desacuerdo. Bueno, ya vemos lo que está sucediendo desde hace 19 días. Y esto hay que entenderlo. Ningún país, ni económicamente, ni socialmente, puede vivir una ebullición política como la que está viviendo Bolivia. 19 días en donde los bloqueos de carreteras, en donde las constantes manifestaciones se dan. Por el hecho, ¿cuál es su génesis? Su génesis es que el presidente, precisamente Arce, el presidente de Arce, está acusando a Evo Morales de prácticamente violación. En ese sentido, pues hay mucha tela que cortar. Esto fue durante su presidencia, de acuerdo al acto de juzgamiento que le está dando. Hay mucha tela que cortar. Sin embargo, eso ha causado toda una ebullición. Recordemos que el presidente Morales tiene una popularidad muy alta en Bolivia. Recordemos que el presidente Morales tiene la capacidad para organizar, y estamos viendo lo que está haciendo. Y, pues, hay que tener mucho cuidado. La rivalidad entre ambos, entre los que fueron amigos en un momento, está llevando a Bolivia verdaderamente a un caos. Miles de millones de dólares, de acuerdo a los propios analistas nacionales, se han perdido en 19 días, en donde no han podido llegar, imagínate, ¿no? Las comunicaciones interrumpidas por un tema que debió haberse llevado de una manera, de diferente manera, no de la forma en que se está llevando. Es verdaderamente censurable, y ya empiezan, obviamente, a limpiar un poco las carreteras. Sin embargo, el tema, el punto de ebullición política en el que se encuentra Bolivia en este momento es verdaderamente peligroso, y aquí el Departamento de Estado ya ha expresado su preocupación por lo que considera algo que podría degenerar, ya más allá de los disturbios, en algo político que puede afectar a la propia democracia boliviana. Gonzalo, pues, muchas gracias por esta explicación. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, como ya han podido observar, nos hemos comido la gran parte de este programa hablando de estas elecciones en Estados Unidos, siendo el país la primera potencia del mundo, pues, tiene el interés de France 24 y de todos los medios de comunicación en estos momentos. Esperemos que este análisis les haya servido para entender lo que ha sucedido en esta recta final y cómo están las cartas sobre la mesa de cara al próximo martes 5 de noviembre. Nuevamente, Marta, Camilo, Gonzalo, un placer haberles tenido en este programa de Una Semana en el Mundo. El agradecimiento, como siempre, es también para todo el equipo técnico y de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24. Y a ustedes, ya lo saben, gracias por su atención. Enlace en France 24 y France24.com ¿Sabe cómo identificarlas? ¡Acompáñenos! Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones. Gracias.